No sé, la red de pintera, ¿cuánto se alcanza? Es una manera de pedir, no está haciendo force en este momento con una ofrendadora con la media por parte ¿De qué fue? ¿Cuánto hubo bien? ¿Hacemos un poco superado? No había niña niña ¿Un agente ya te está matando? Muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 4 horas intercino, todo en el día ¿Para qué no es? A partir de ese momento, producto de decisiones erróneas de la administración, el sistema... Si, me nabes, por eso te entiendo, colchones y pañales, pero que no los traigan a este lugar, sino a la origen que vimos anteriormente, chico. Y tú ya en GO, 393, cede de desarrollo social, ahí se va a centralizar toda la ayuda, y hay muchísimos bastantes de colchones, chico, así que...